¡Hola Milanes! ¡Hoy estamos en Salto, Buenos Aires! ¡Mirá qué lindo que es! Salto se encuentra a 188 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por Ruta Nacional 7. Nuestro alojamiento fue el camping municipal, donde nos esperaban 4 hectáreas de zona arbolada. Cristian nos recibió en la oficina e hizo que nuestra estadía sea genial. Si estás en el camping, tenés acceso directo al balneario, que cuenta con zona de playa con sombrillas, sanitarios y duchas. El sector de las cascadas es el más divertido. El lugar cuenta con 3 piletas, sala de primeros auxilios y guarda vida. El balneario también está abierto por la noche. La parte del camping tiene servicios las 24 horas del día. ¡Este es el Salto de Agua! Lugar donde se estableció el primer fortín declarado Lugar Histórico Nacional. Cada rincón de salto es mágico. Te recomiendo visitar el lugar. Frente al Salto de Agua nos encontramos con Molino Quemado. Un proyecto abandonado en 1910 e incendiado en 1931. Hoy, ruinas. Si buscás una escapadita en Buenos Aires, el salto es una excelente opción. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de darle like, suscribirse acá abajito. No olviden tocar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Comentar si les gustó y compartir con amigos, familia y con cualquier persona del mundo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.